¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Un equipo internacional de científicos comprobó que los anticuerpos que el organismo genera en respuesta frente a la infección por el SARS-CoV-2 siguen evolucionando durante un periodo de 6 a 12 meses, lo que significa que perduran hasta un año e incluso se potencian con las vacunas. También podrían proteger contra las diferentes variantes que circulan. Lo ha comprobado un equipo internacional de científicos liderado por el estadounidense Michael N., jefe de laboratorio de inmunología molecular de la Universidad Rockefeller. Los resultados aparecen publicados en la última edición de la revista Nature, que apareció el lunes. Analizaron las muestras de sangre de 63 personas que se habían recuperado de la COVID-19 en el año anterior. De ellas, 26 habían recibido ya al menos una dosis de la vacuna y 12 meses después, los anticuerpos producidos habían aumentado tanto en alcance como en potencia. Cuando los individuos fueron completamente vacunados, pasaron a producir anticuerpos altamente eficaces. La actividad neutralizadora contra todas las formas del virus era menor entre las personas que no habían sido vacunadas que en las que sí lo habían sido. Además, la tasa de reinfección en pacientes que sufrieron COVID-19 en forma grave es menor del 1%. Un estudio revisó más de 9.000 casos de pacientes en Estados Unidos y esa fue la conclusión. El informe agrega que hubo una tasa significativamente menor de neumonía, insuficiencia cardíaca y lesión renal aguda observada con la reinfección en comparación con la infección primaria. El equipo constató que el tiempo medio de una reinfección, tras la prueba inicial positiva de COVID-19, era de 116 días. El estudio señala que de los 9.119 pacientes que habían tenido una infección grave por coronavirus, 63 contrajeron el virus por segunda vez, eso equivaldría al 0,7%.